Música Bésame, no mires hacia atrás Quiero ver, que tanto eres real Volando alto, por tu puerta voy detrás Todos mis sueños y mi vida voy a dar Música Eres tan dulce Tan cristalina La más suave, la más linda Dentro de esta habitación Música Tócame, perdamos la amistad Quiero hacer, tu vida más real Mirar tu muro, me parece irreal Correr el riesgo, no lo puedo evitar Eres tan dulce Tan cristalina Tan cristalina La más suave, la más linda Dentro de esta habitación Eres tan dulce Tan cristalina Eres tan dulce Tan cristalina Tan cristalina Eres tan dulce Tan distraída Tan cristalina La más suave, la más linda Dentro de esta habitación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.